Dicen que las canciones son fragmentos del alma, trazos que dibujamos con tal de retratar paisajes, romances y delirios. Te invitan a viajar ausente, a mirar distinto, a vivir una vida que no conoces pero sientes tan tuya. Agradecemos a todas las mujeres que nos invitan a trazar con esa sensibilidad astuta las historias que contaron los compases de sus almas. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquellas calles que contigo recorrí Y el rosario de cuentas todo me habla de ti Los peces para el mar, para el jardín la flor La miel para la abeja y para mí tu amor Ay, 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 pero la campana en su tañer El cielo con su color, todo mi dulce querer Todo repite tu amor, el lirio con su candor La paloma, el polibri, el río con su rumor Todo me habla de ti Y yo soy y yo Yo soy yo Incluso Eram Música Amor, por ti pude saber que se vive otra vida Hoy siento una emoción que estaba adormecida Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte Tu visión fue mi letargo de un divino despertar Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte Tu visión fue mi letargo de un divino despertar Te vi una vez envuelta en el misterio De un sugestivo manto de crespo Y entre el crespo no amaneció un amor primero Que hizo latir mi indiferente corazón Amor, por ti he de seguir viviendo Porque es vivir, tenerte junto a mí Cuando no estás, siempre te sigo viendo Como en la noche en que te conocí Cuando no estás, siempre te sigo viendo Como en la noche en que te conocí Música No sé si será realidad en sueño o desvarío Lo cierto es que no habrá en el mundo otro amor como el tuyo Blanco, olirio, flor de espuma Un lucero entre la bruma Que invadió mi noche triste De una eterna claridad Blanco, olirio, flor de espuma Un lucero entre la bruma Que invadió mi noche triste De una eterna claridad Te vi una vez envuelta en el misterio De un sugestivo manto de crespo Y entre el crespo no amaneció un amor primero Que hizo latir mi indiferente corazón Amor, por ti he de seguir viviendo Porque es vivir, tenerte junto a mí Cuando no estás Cuando no estás, siempre te sigo viendo Como en la noche en que te conocí Cuando no estás, siempre te sigo viendo Como en la noche en que te conocí Y tú no vendrás nunca aunque te espero Con el alma rebosante de ilusiones Y por ti está muy pálido el lucero Que ilumina mis férvidas canciones Hasta el valle radiante de hermosura Se ha cubierto de sombras y tinieblas Ya no encuentro mi plácida aventura Ni sonríen de amor las madres selvas La canción en mis labios La canción en mis labios se hizo ruego 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 Y un dolor lacerante como el fuego marchito El corazón que te ama tanto Así, así Así, así Y te aguardo, te aguardo amado mío Yo que sé Yo que sé que te has ido hacia otra suerte Ya las flores cuajadas del rocío Se están poniendo mustias de no verte Y si un día volviera, oh alegría Que con solo pensarlo me enloquece De rodillas se pone el alma mía Y mi espíritu enfermo desfallece La canción en mis labios se hizo ruego En mis ojos tu imagen nublo el llanto Y un dolor lacerante como el fuego marchito El corazón que te ama tanto Y un dolor lacerante como el fuego marchito El corazón Que te ama tanto Que te ama tanto Música Mañanita perfumada De arrayanes y verbenas Salgo rumbo de tu casa Caminito de mis peras Suave brisa mañanera Salpicada de rocío Ya despiertan los orzales Serpenteando Baja el río Ya despiertan los orzales Serpenteando Baja el río Florecitas Florecitas de los campos Florecitas de los campos Luz en galas nunca vista Ya las nubes se arrebolan Con reflejos amatistas En el huerto de tu casa Me detuve a coger rosas Vi cerrada tu ventana Tú dormías perezosa Cerrada tu ventana Cerrada tu ventana Cerrada tu ventana Tú dormías perezosa Música 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 He llegado hasta tu reja Para ver si tú salías He pensado He pensado que en tus sueños Mi llamado sentirías La mañana me ha embriagado Con la esencia de sus rosas Van y vienen jugueteando Mil pintadas mariposas Van y vienen jugueteando Mil pintadas mariposas No imaginas que he venido A velar tu dulce sueño Tú no sabes que suspiro Y que quiero ser tu anhelo Duerme niña ya me alejo Cuando te hayas despertado Algo tiene que decirte Que yo estuve en tu cercado Algo tiene que decirte Que yo estuve en tu cercado Música Música Fragancia de jazmines Noche de serenata Una que se desliza por entre el rosedal Y una voz cantarina Cual surtidor de plata En el hondo silencio Brota sentimental Nos habla del misterio De las noches calladas Nos revela el secreto De los sueños de amor Nos relata leyenda De los cuentos de hadas Donde hay pajes poetas Y princesas en flor Nos relata leyenda De los cuentos de hadas Donde hay pajes poetas Y princesas en flor Recordando a Amparo Baluarte Vamos a la aventura Por las rutas azules Que la voz cantarina Nos invita a cruzar La luna nos envuelve Amorosa en sus tules Y nos llama a lo lejos La música del mar La noche se ha llenado De un temblor de luceros Y la voz fatigada Y hace eso de cantar Y hace eso de cantar Soñemos alma mía Bajo los jazmineros Que mezclan su fragancia A la magia luna Vamos a la aventura Por las rutas azules Que la voz cantarina Que la voz cantarina Nos invita a cruzar La luna nos envuelve Amorosa en sus tules Y nos llama a lo lejos La música del mar La noche se ha llenado De un temblor de luceros Y la voz fatigada Y hace eso de cantar Soñemos alma mía Bajo los jazmineros Que mezclan su fragancia A la magia luna Ay carnaval, carnaval Quiero encontrarte en las calles Con tus cintas de colores Con tus cintas de colores Colores de algarabía Con mi traje de alegría Y risa en el corazón Ay carnaval, carnaval Tus tres noches con tus días Una fiesta de colores Una fiesta de colores Una fiesta de matraca Olvido si es que hay dolor Una fiesta de esperanza Esperanza de reír Esperanza de reír Tras la máscara pintada Y que al reír y al reír Las penas se vuelvan Con mi traje de alegría Con mi traje de alegría Con mi traje de alegría Esperanza de reír Tras la máscara pintada Y que al reír y al reír Las penas se vuelvan Nada Y que al reír y al reír Las penas se vuelvan Nada Las penas se vuelvan No sé qué cerro Te ha apartado De mis ojos Ni que cerro Qué viento me arrancó De tu regazo Cuál fue el camino Que se me postró De enojo O a la distancia Que me atarajo En falso A flor de tierra A flor de labios Tu acento A despertando A despertando esperanzas Volveré Ya lo presiento Y en el pueblo Y en el pueblo Tierra querida Ni la niebla Ni la niebla Ni la niebla de los años Ni la niebla de los años Podrá borrar Esperanzas A flor de labios A flor de labios Tu acento Va despertando esperanzas Volveré 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 Ya lo presiento Y en el pueblo Que me vio nacer Todo será color Otra vez Verde los campos Y azul el cielo Al verme Y en el pueblo Que me vio nacer Todo será color Otra vez Verde los campos Y azul el cielo Pero al verme Pero al verme En esta tarde triste Yo te espero Tú vendrás hacia mí Con tu ternura Yo te diré Lo mucho que te quiero Oprimiendo tus manos Con dulzura Con dulzura